Yo estoy aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puede sentir a tu lado en este mismo instante, lo puede llevar dentro de tu corazón, lo puede sentir ese problema que tiene. El idiote está aquí, quieres le puedes seguir. Yo estoy aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar dentro de tu corazón, lo puedes sentir ese problema que tiene. Dios está aquí, si no quiere le puedes seguir.